Un saludo muy especial para los lectores de Kienike.com. Bienvenidos a Kienike TV y bienvenidos a ¿Qué pasó hoy? Haremos un resumen por las noticias más sobresalientes de hoy, miércoles 29 de mayo. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia dio libertad al exlíder guerrillero alias Jesús Santrich. La decisión parte de la sentencia del Consejo de Estado en la que se define que solo esta corporación puede juzgarlo como congresista. En tendencias, Keith Harrington, el actor que interpretaba a Jon Snow en la conocida serie Game of Thrones, ingresó a un centro de rehabilitación por estrés y abusar del alcohol. Al parecer terminar con la serie le ha dado muy duro. En deportes, la selección Colombia sub-20 derrotó 6 a 0 a Tahiti en las eliminatorias al Mundial de Polonia. Los dirigidos por Arturo Reyes aseguraron de esta forma su clasificación a los octavos de final. La figura del partido fue Juan Camilo El Cucho Hernández. En política, el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, recusó al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. El recurso asegura que Carrillo ha ejecutado acciones, impartido instrucciones y proferido decisiones sin estar habilitado para hacerlo. Finalmente, en esta entrega del New York Times, conozca por qué los raperos se inquietan tanto al Kremlin. En 2018, decenas de conciertos fueron cancelados porque el gobierno ruso no ve con buenos ojos la vibrante cultura del rap. Y para saber más sobre esta información y conocer sobre lo que pasa en Colombia y el mundo, no olvide visitar nuestro portal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olvide tampoco que nos encuentra como quienike en Facebook, Twitter e Instagram, quienike.com. El placer de saber, ver y oír más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!